Yine La cabra nUNGR RR Yo compro created a Violeta controlando el trap Y los fijos no dejan de llegar No te dejes ver que los japonés míos te van a quema Somos los más haters como quiera Tienen que mictud Si quieren mover eso En esta zona tienen que p IM halls A mí no me hablas mentira N £%& te cuente que tú tiras Cuando yo me monto Eso es pa' dejarte ma fallar que una guira Me puse en el santo y ya lo tenemos, 3 días en la mira Estoy en otro flow, cuando freno los pencos se retiran Dándole el tiempo al tiempo, al final las caretas se can Me siento como el Drake, no me comparo, no son de mi side Tengo que combinar la hosta con la croma y con la night That bitch fell in love, every day she wanna spend the night Gracias papá Dios, yo estoy bacano, y mi ciclo también Ella se pone en chivirica desde que nos ven Cuando salimos con los peines, me la hago con un tren Hicieron fiesta, pensaron que lo vio GKJ Pero no andamos en sonido, estoy afuera del radar La vengo corriendo como un gante desde preescolar Soy un psicópata que maquina, fuera de lo normal Tu chori quiere que la apague en ese fuego vaginal Pero se la deja el 9, que yo me eleve Solo que le duele, pero el gramo no doy más de 19 Tú me vas a pagar toda esta la que me debe Déjalo correr, que lo vamos a dejar tirar un jueves Vio G controlando el trap, y los feet no dejan de llegar No te dejes ver que los sures míos te van a quemar Somos los más hate y como quieras tienen que mamar Si quieren mover eso en esta zona tienen que parar Vio G controlando el trap, y los feet no dejan de llegar No te dejes ver que los sures míos te van a quemar Somos los más hate y como quieras tienen que mamar Si quieren mover eso en esta zona tienen que parar A todos los que me menciono hace rato le subí los videos Tigres que todavía viven con su mañiga, mejor punto hacia oficio Jurao que no puedo cantar con ficticio Ella me pidió un facial en el rusta del edificio Yo no puedo bifiar con una rata, ya no uso vaina barata Los menores míos buscan el oro como los piratas Que cura la que tú presume parece una tecata Haceme rico antes de que esto se acabe, de eso se trata Haceme rico antes de que esto se acabe, de eso se trata Vio G controlando el trap, y los feet no dejan de llegar No te dejes ver que los sures míos te van a quemar Somos los más hate y como quieras tienen que mamar Vio G on the spot, folk around, get you popped, pussy Uh-huh